Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Baran está alejando a Dylan para que no se dé cuenta de su plan? ¿Podría Gul estar embarazada? ¿Por qué Rose se encierra en el fregadero y solloza? ¿Cómo descubrirá el señor Kudret lo que Varan está planeando? ¿Descubrirán Dylan y Gul cuál es el plan de Varan? En el coche de quien se metió el baño de Hassan Kiran. Varan tomó como rehén a Hassan como quería, ¿qué pasará ahora? ¿Terminará la tensión entre Zeddet y Zebrille gracias al tío Kenan y la tía? ¿Podrá Jasmine convencer a Arun de que le preste dinero a su padre? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Varan Hassan se instale en la casa de verano como desea, busca pruebas y entregaselas a Akif inmediatamente, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. ¡Disfruten! Varan piensa en sacar a Dylan de la mansión para no enterarse del secuestro de Hassan. A Dylan esta situación le resulta extraña al principio, pero luego las palabras de Varan cobran sentido y se prepara para salir a caminar. Varan, que hizo planes para esto con anticipación, sabe que Dylan es una mujer que es una verdadera amante de la naturaleza, por lo que la llevará a plantar árboles jóvenes. Varan y Dylan, que están muy felices plantando juntos un haya, disfrutan de cada momento de sus vidas. Mientras dice que Dylan tiene todas las hermosas cualidades de Varan y se enamora nuevamente de Ilan, Dylan no se queda inactiva y muestra cuanto admira a Varan con su apariencia y comportamiento. Mientras pasan momentos tan amorosos, Gul y la señora Azade cuidan de Miran en la mansión. En ese momento, Gul de repente siente náuseas y la señora Azade, sin conocer la situación, inmediatamente insinúa que ella también podría ser una tonta. Gul se molesta mucho por lo que dijo la señora Azade y cuando va al lavabo a vomitar, se pone nerviosa y llora. De hecho, existe la posibilidad de que esté embarazada. Tenemos la creencia de que cualquier cosa puede pasar si Dios así lo desea, y en base a esto, puede existir la posibilidad de que Gul quede embarazada. Quizás la prueba de Frat se haya mezclado con la de otro hombre en el hospital. Si Gul está embarazada, comienza a reinar un ambiente festivo en la mansión. Los Carabey están encantados de que llegue el segundo nieto. La razón por la que Gul lloraba en el lavabo también podría ser que se hizo una prueba y vio que el resultado fue positivo. Todas estas posibilidades pueden hacerse realidad, y por supuesto, nosotros, como audiencia, lo que más queremos es que ella esté embarazada. El señor Kudret se sorprende y le reprocha que Varane esté tan relajado sabiendo que Hassan será liberado. Varane le dirá a su padre que tiene algunos planes y compartirá con él lo que piensa sobre Hassan. Al señor Kudret también le gustará el plan de Varane y lo apoyará diciéndole que le parece muy bueno. Mientras Gul y Dylan hablan, lo que diga Gul hará que Dylan comprenda lo que Varane está tratando de hacer. Dylan entiende que Varane atrapará a Hassan y que no descansará hasta hacerle hablar o encontrar alguna evidencia. Cuando él comparte este pensamiento con Gul, ella lo encuentra razonable y decide en ir a la casa de verano frente a los Varane. Espero que Dylan no vuelva a intentar hacer cosas que no son su deber y llame a Akif y le informe de tal cosa. Tan pronto como liberan a Hassan, el abogado lo viste muy bien y lo recoge en un vehículo privado, siguiendo las instrucciones de Cevair. Pero como no sabe lo que Varane ha planeado para ella, al principio está bastante feliz. Por otro lado, mira constantemente a su alrededor cuando sabe que Varane no la perseguirá tan rápido. Y mientras tanto, se da cuenta de que el coche de Varane lo sigue. Aunque Hassan intenta escapar, cae en manos de Varane. Varane, su padre y Frat encerrarán a Hassan en la casa de verano. Colocarán algunos guardias a su alrededor. Construirán un muro de carne a su alrededor en su casa de verano y tomarán las precauciones necesarias para evitar que Cevair lo alcance. El tío Kenan y la tía harán algunos intentos para poner fin a la desagradable conversación entre Zedet y Zebrille. En realidad, el problema aquí proviene de Zedet. Si hubiera dicho al principio que ella y Pervin eran amantes en el pasado y hubiera mantenido la distancia entre ellos, Zebrille no habría reaccionado con tanta fuerza ante lo que sucedió ahora. Los intentos del tío Kenan y la tía no darán ningún resultado por ahora. Arun siempre tiene prisa por valerse por sí mismo y establecer un hogar sin ser una carga para nadie. Sin embargo, Jasmine ignora un poco el orgullo de Arun, pensando que sería mejor pedirle dinero prestado ya que es su propio padre. Arun, el modelo masculino clásico que conocemos, tiene miedo de pedirle dinero prestado a su suegro y ser aplastado por él. Sin embargo, cuando parece incapaz de salir de la situación, puede pedirle dinero prestado al señor Kenan para no molestar a Jasmine. Entonces, ¿crees que Arun está haciendo innecesario un gurú? ¿Podrán Zebrille y Zedet proteger su matrimonio sin caer en el juego de Pervin? ¿Dylan y Gula saltarán la casa de verano? Descubrirán todos que Hassan está en la casa de verano. Después de hoy, quedan los últimos 10 episodios del final de temporada, queridos amantes de las flores de sangre. Si escribes aquí lo que quieres que pase en la serie o todo lo que crees que debería pasar, tal vez podamos hacer oír nuestra voz ante los guionistas. Sí, mis queridos seguidores. Me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.